Una bomba. Es una bomba porque desarro una versión oficial que existió durante mucho tiempo respecto a las circunstancias de la muerte de Pablo Neruda. Tenemos dos periodistas que han avanzado valiente y vigorosamente en la investigación que son Francisco y Mario. Tenemos a don Manuel Araya que en los pocos medios de comunicación que han cubierto este tema ha sido presentado a mi modo de ver muy impreciso o muy inexacto como el chofer de Pablo Neruda. La verdad es que don Manuel tenía responsabilidades mucho más importantes o complementarias a la de chofer respecto a Pablo Neruda y había sido encomendado para tales tareas precisamente porque antes había cumplido otras muy importantes respecto a próceres del Partido Comunista como Julieta Campuzano y Américo Zorrilla. Y está también don Pedro Piña quien el partido le encomendó cuando esto empezó a hacerse conocido la tarea de chequear, estoy usando las palabras de él, de chequear si lo que estaba diciendo don Manuel era verosímil o simplemente eran afirmaciones que no tenían que ver con la realidad. Estos son los encadenamientos, está también don Gustavo Rodolfo, Rodolfo Reyes, que instala la segunda parte porque este libro, como ustedes saben, se llama El doble asesinato de Neruda. Él en su condición de familiar directo de Neruda instala la segunda parte. No está el tema del asesinato biológico pero está también la segunda parte que es muy controvertida porque plantea dos cosas. Primero, el modo en el que la fundación Neruda ha traicionado la voluntad de Pablo Neruda y lo que era su proyecto respecto a una idea de la fundación luego de su muerte y también, y esta es una de las partes polémicas del libro, una presentación muy crítica del rol que jugó en todo este proceso la viuda de Pablo Neruda Matilde Urrutia. Esos son los hechos en general. Vamos a ir cronológicamente y voy a preguntarle en primer lugar a Francisco y a Mario que nos cuenten cómo fue que entraron en este tema y tomaron la tarea de articularse y desarrollar esta investigación. Bueno, todo esto comenzó el sábado santo de 2011, más en abril de 2011, Semana Santa, cuando me llamó mi amigo y dirigente pescador artesanal Cosme Caracholo, uno de los dirigentes más emblemáticos de la pesca artesanal, contándonos que estaba junto a él, don Manuel Araña, el doctor Neruda, quien quería comentarme, quería revelar una verdad muy importante con el derecho de quien Neruda había sido asesinado. Entonces, después yo le conté al día siguiente, llamé a mi editor de la revista Proceso de México, que es una revista más privilegiada del periodismo mexicano, donde trabajo desde 2002, y me dice, bueno, si tú puedes comprobar todo eso y que esta versión es verídica, vamos para adelante. Esto es importante porque habían pasado 37 años donde esta versión había sido ocultada, primero por Matilde Urrutia, que como se relata en el libro, como señala en detalle Manuel Araña, no quiso, por distintas razones, dar a conocer esta versión. Después la Fundación Neruda, más adelante tampoco quise colocarse. publicamos la nota, el 8 de mayo, Neruda fue asesinado y a los pocos días ya el impacto era mundial. El 31 de ese mes, el Partido Comunista, personas de los abogados Pedro Piña y Eduardo Contreras, entre otros, presentaron la demanda ante la Corte de Apelaciones de Santiago y ese mismo día, un ministro en visita extraordinaria, Mario Carrosa, acogía a tramitación la investigación. Eso como primero para empezar un poco a aumentar el tema. Exactamente. Bueno, ¿y cómo es que entra Mario en escena? Buenas tardes. Para mí me habla Francisco, para preguntarle si conocí antecedentes de Don Manuel. Y bueno, lo que se sabía hasta entonces, estaba citado en el libro de Bordia Baderborn, en una calidad de mensajero, no solo de chofer, estaba en una vieja entrevista de Faride Serán, también citado, en Funeral Vigilado, un libro emblemático, el parecido que le dice Sergio Villegas, pero más allá de eso, nunca yo había leído la versión completa de Don Manuel. Entonces, me empezaron a calzar varias historias. Cuando Francisco publica el reportaje, digamos que fue la primera fuente académica para contrastar, más allá de lo que ya se había hecho legalmente del entorno de su comunidad en San Antonio. La idea posterior de escribir el libro venía de un trabajo que vengo realizando desde 2003, en 2004 publica en Rocinante, en una revista desaparecida chilena, en 2005 el siglo publicó en portada el tema de la inversión de los derechos de autor de Neuda en una empresa de Ricardo Claro. Eso ha sido un trabajo sistemático de casi diez años y ahora se especializa en este libro. Y bueno, el gran aporte o uno de los gran aportes que presenta el trabajo es la publicación íntegra de la última voluntad de Neuda. A falta de testamento es lo más parecido a su voluntad testamentaria. Algo había filtrado el Partido Comunista en la agencia Mundo Posible, insistimos, ya se sabían algunas cosas, pero como tal el documento íntegro no había sido publicado y quisimos enlazar ambas ideas. Este asesinato biológico que estaría por resolverse en tanto sigan avanzando las investigaciones del juez Mario Carrosa y el asesinato ideológico que me parece también sumamente grave y del que podríamos hablar tal vez en una segunda ronda. Bueno, ahí está acá Don Manuel. Tuve una misión muy importante en la vida que me encomendó el Partido Comunista de Chile en esa época del año 1972, cuando Neuda regresa a Chile de ser embajador. Neuda llega a Chile, no por enfermedad llegaba a ayudar al presidente Allende por el sangre de los medios caóticos. Entonces, me tocó esta tarea designada por mi partido. La desempeñé como ellos me ordenaron. Cumplí la tarea que estaba encomendada por el partido. Pero quiero contarles que yo golpeé muchas puertas en aquellos tiempos para dar a conocer el asesinato de Neruda. Pero no tenía, en ninguna parte me recibían, no me escuchaban y ya después estaba cansado de tanto buscar. Antes dije yo, antes de morir, quiero que se sepa la verdad y la muerte de Neruda. Y tuve con un compañero concejal de sanación en la época, Don Rubén Mesa, le pedí que me acompañara en busca del ministro Guzmán. Y el ministro Guzmán se encontraba en esos momentos en Temuco, defendiendo a los mapuches. Yo llego a la casa de un dirigente con el compañero Rubén Mesa, a la casa de un dirigente de los pescadores San Antonio, Cosme Caracholo, en cual él me recibió muy bien, me abrió su puerta y conversamos. Le pregunto yo por el ministro, me dice en el sobre. Le dije yo, mire, tengo una versión, tengo... Estoy soñando mucho con Neruda, que Neruda me apuraba, me decía que contara la verdad rápido, porque andaba medio enfermo ese tiempo, porque ya estaba muy desesperado. Entonces me dice, yo tengo un amigo que es periodista, que trabaja para la revista Proceso de México. Lo vamos a llamar para que usted le cuente y vamos a ver cómo nos va. Lo que me ocurrió, lo que pasó con Neruda, Francisco Marín lo publica a la revista que él trabaja, y dio un revuelco mundial en esos días. Y llegaron de todo el mundo entero, llegaban a San Antonio, me llamaban por teléfono, querían conocerme, querían conversar, para que Dios les contara los últimos acontecimientos en Neruda. Y yo le preguntaba a don Pedro Piña, que vivimos muy cerca, que es lo que me estaba pasando. Entonces me dijo, siga nomás con todo lo que sabe, cuente todo lo que tiene que contar, y nosotros vamos a visitar la querella con don Eduardo Contreras para ver este caso del asesinato en Neruda. Buenas tardes. Efectivamente, aquí habían dicho que Francisco Marín detonó una bomba. Efectivamente, cuando la revista Proceso publica la entrevista, la revelación de Manuel Araña, a los pocos días la entrevista o parte de la entrevista es reproducida por el diario Líder de San Antonio. Y obviamente, concurre Manuel Araña a mi oficina profesional, y me cuenta y me dice que su aspiración es que antes de morirse quiere que se haga luz sobre lo que había pasado verdaderamente con Neruda. Yo lo escuché y me metí a internet y veo que el mundo ha eclosionado el internet con cientos y quizás con miles de sitios relacionados con la noticia de la publicación de la crónica en la revista Proceso. Ante ello, me contacto con Eduardo Contreras y le digo, Eduardo, ¿qué sabes tú? Y Eduardo me dice, mira Pedro, yo no he tenido tiempo de hacer nada. Eduardo, le dije, métete a internet y vas a ver de qué estamos hablando. Bueno, él me devuelve la llamada al poco rato y me dice, Pedro, lo he conversado con Guillermo, y hay que ver qué podemos hacer, o sea, porque obviamente surgía un compromiso moral ineludible de participar en la investigación de la real causa de la muerte de Neruda. Y se me dio la tarea, vamos a hablar en términos militantes, la tarea de hablar con Araña y de interrogarlo un poco a fondo para ver la credibilidad, porque ustedes comprenderán que presentar una querella sobre la figura de Neruda, sobre lo que significa Neruda en el mundo y lo que significa para nuestro partido, obviamente no podía ser tomado a la ligera, tenía que ser objeto de un estudio analítico acabado. Bueno, y ahí yo interrogué a Manuel, yo no sé si él se dio cuenta de que yo le pedía detalles, pero obviamente hay cosas que Manuel no ha querido nunca publicitar, pero él tiene un hermano desaparecido. Y desaparecido sin que haya tenido una gran intervención política y probablemente podemos atribuir su desaparición al parecido a los rasgos físicos de Manuel. Y esa es una espina que ha llevado toda su familia y que su padre murió con esa espina. Entonces, Manuel tiene la huella en una rodilla de una cicatriz causada por un elemento, con un proyectil de arma de fuego, indudablemente, o sea, eso es absolutamente cierto. Y ya con esa conversación y otros elementos que fuimos anudando, yo manifesté que me parecía absolutamente verosímil, creíble, y que la tesis, la revelación de Manuel Araya era seria. Frente a eso, Eduardo me dice, bueno, junta mi antecedente. Entonces le digo a Eduardo, estuvimos en su casa en Cartagena, porque un poco todo radica en la provincia de San Antonio. Le digo, Eduardo, ¿tú conoces el certificado de función de Neruda? No, me dice. Y nos dimos a la tarea de buscar el certificado de función de Neruda. Obviamente sabíamos la fecha de su muerte y sabíamos que había muerto en la clínica Santa María. En el registro civil de Providencia, o sea, no estaba computarizado, no está en el sistema informático. Fuimos a Providencia, en Providencia nos dijeron que en Recoleta estaba el certificado de función. Fuimos a Recoleta y no sabíamos si estaba por el nombre de nacimiento, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, o estaba por Pablo Neruda. Y encontramos en definitiva el certificado de función de Pablo Neruda. Primera sorpresa, causa de muerte, caquexia. Caquexia cancerosa, cáncer próstata metástasis cancerosa. Caquexia es una voz griega y representa la desnutrición extrema. Bueno, en de caquexia los enfermos de cáncer que no comen durante semanas, que ni siquiera toman agua. Y en general los enfermos de caquexia pesan 30, 40, 50 kilos. Yo le pregunto evidentemente a Manuel, le digo, ¿cuánto pesaba Neruda? Me dice, no menos de, más de 100 kilos. Me dijo, 120 kilos. No puede ser, le dió demasiado. No, no. Y buscando, porque tuvimos que investigar fundamentalmente sobre los datos que nos daba Internet, encontramos una fotografía de la Fundación Neruda, que está autografiada por Salvador Allende. Me parece que tiene fecha 17 de julio del año 1973. Neruda está con corbata. Y evidentemente corresponde a una foto del último cumpleaños de Neruda, en que estuvo presente Allende. Llevó su fotógrafo y le devolvió autografiada. La fotografía, 17 de julio del año 1973. La vende la Fundación Neruda. Y Neruda parece rozagante con su, digamos, con su facha habitual de gozador de la vida. Entonces, evidentemente Neruda no puede haber muerto de caquexia. O sea, yo le digo, Eduardo, la caquexia, no, no, imposible. Ya teníamos una base. Teníamos un elemento que estaba en contraposición de todo lo que los testigos en cuanto al aspecto físico, por lo menos al peso físico de Neruda. Y Manuel, como ustedes se darán cuenta cuando leen el libro, habla de una inyección colocada el día 23, a las 4 de la tarde, cuando Matilde y él se encontraban en Hilda Negra. Y la causa de la muerte no dice nada. Y empezamos a investigar sobre los grandes hechos que habían ocurrido en Chile. Y hay un sitio de la Universidad del Desarrollo, me parece que es, sobre los grandes acontecimientos históricos de Chile, y salía la portada, la noticia que había dado el Mercurio. Y, oh sorpresa, el Mercurio del 24 de septiembre de 1973, en portada, decía que Neruda había muerto de un problema cardíaco ocasionado con la colocación de una inyección. O sea, los medios oficiales, porque no solamente el Mercurio, sino además la tercera y todos los medios por la prensa dirigida por la dictadura, dan una versión que es diametralmente distinta a la causa de la muerte consignada en el certificado. Esos fueron elementos más que suficientes para presentar la querella que el partido presentó el 31 de mayo del año 2011 y que hoy día se encuentra en pleno proceso de desarrollo. Matilde empieza a decir, bueno, hagamos de las casas museos, bueno, hagamos premios literarios con el nombre Neruda. Cosas a las que Neruda había renunciado en este acto, interpreto yo de humildad, con respecto a lo que había planeado en la década del 50. Don Manuel, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuál es su ilusión de lo que debería suceder con este proceso en el cual usted se embarcó y en el que ha ido encontrando amigos en el camino? Es importante lo que hemos conversado porque en este momento ya estamos bastante avanzados con esto. Yo sigo la misma tesis del mismo momento del 23 de septiembre del año 73 que Neruda fue asesinado. Y no la voy a cambiarla por nada, porque he tenido oportunidades, incluso me han necesitado ofertas, que la misma Matilde, para que yo me callara, me regalaban un auto, un Pia 125 que le habíamos comprado en medio agosto con Neruda, para que yo me callara. Y ellos dijeron, no, yo no me vendo con un auto con nada, yo lo único que quiero es saber la verdad y investigar la muerte Neruda, porque lo único que yo voy a esto, no voy a nada más, porque la Fundación decía que yo buscaba dinero, quería buscar para esta casa. No buscaba nada, yo no busco nada, lo único que quiero, y le agradezco a todos, a todos, especialmente a los medios de comunicaciones, más los extranjeros que los chilenos, porque ellos abrieron las puertas a través del mundo con la publicación que hicimos con Francisco Marín en el año 2011, que fue, yo digo una cosa que para mí, incluso yo durante un mes estoy dando entrevistas que me enfermé, unos médicos amigos de partido, me atendían porque tenía miedo de llegar también a un hospital, porque también sabía que me iba a pasar. Pero como les digo, estoy orgulloso y me siento cada vez más orgulloso. Y con este libro y con todo lo que me han acompañado, todos les agradezco y estoy la persona más feliz, porque ahora yo puedo esto, si me tocara morirme, yo voy a morir tranquilo, porque ya arrancé esta primera piedra y la sé que Neruda no puede pasar en el advertido, porque Neruda fue asesinado y esperamos esta resolución que va a ser muy favorable para nosotros por el señor ministro Carrosa. Muchas gracias. Nosotros llegamos a la conclusión de que efectivamente todos los elementos que estaban en la mano, los pocos que teníamos porque no se contaba con una historia clínica, bien consistente, porque todo eso parece que desapareció. Probablemente tuviese o no metástasis, pudiera ser que tuviera metástasis, pero que la forma en que él llega al hospital no parecía ser que era una etapa, porque el cáncer, primero hay que conocer la estipulatología del tumor, que al parecer era un anemocarcinoma, y en qué estadio estaba. Si era un estadio final, o un estadio de las primeras etapas de un cáncer que puede evolucionar en el futuro, y que había recibido tratamiento con cobaltoterapia. Pero que el hecho de llegar a una clínica, primero en un momento histórico bastante funesto, por así decirlo, en un contexto donde había que acabar con todo lo que oliera en ese momento al proceso que se estaba viviendo dolorosamente en Chile, decíamos en la entrevista que en el momento donde se quemaba la obra de Neruda, también había que eliminar la figura de Neruda. Y el hecho de habersele inyectado una Duralgina, entre comillas, cosa que yo no estuve muy de acuerdo ninguna, nos daba un elemento, y en un momento donde no se encontraban las personas más cercanas a él, nos daba a nosotros, a la palestra, de que no, de que efectivamente, primero que la Duralgina no es un medicamento para un cáncer, si tuviera un dolor tan grande, se administra otro tipo de medicamento, pero que la vía subcutánea o abdominal no es la vía que usualmente un médico utiliza. No podríamos decir qué tipo de sustancia fue utilizada, pudo haberse inyectado insulina en grande para llevar un coma, pudo haberse inyectado la insulina con otro, pudo haber hecho una reacción anafiláctica a la Duralgina, pero que sí, no muere él por el cáncer, muere a consecuencia de que se le administra una sustancia. Por lo tanto, fue asesinado. Cuestión esta que nunca fue aclarada, porque yo pienso que si el médico sabe, va a la figura de Neruda, que era una figura en esos momentos en Chile muy conocida, pues todo eso tenía que estar registrado por un problema ético. Además dicen que mueren a Nazarca, pero conforme a lo que usted está diciendo, del peso que tenía, si eran 100 kilogramos, pues un individuo, él era muy formido, era fuerte. Entonces tratan como de enmascarar una verdad de que mueren a Nazarca y ponen caquexia. La palabra caquexia, cancerosa, no es un motivo, desde el punto de vista de médico legal, de muerte. Tú puedes de algo, alguna vez no, que al signo para lo que sea. Ahora bien, que la sustancia al paso de los años, desgraciadamente, puede que no se encuentre en los restos óseos. Y aunque apareciera la metástasis en los pocos restos, no quería decir que él muere y descansa. Muchas gracias. Él muere con el cáncer, pero no, descansa. Es una joya. Eso se lo quiero entregar a quien tenga que tenerlo. Y ahí se ve a Neruda, como ustedes saben, en el suelo de su casa destruida, y en primer plano una foto del rostro de Neruda muerto adentro del ataúd. Y no es caquexia. Eso, cuando ustedes quieran, porque escuché que tienen una foto, pero ese es el momento de la muerte, es el video. Está a disposición de ustedes. Eso nada. Está a disposición de ustedes.